Para mí es un honor dirigir este saludo de bienvenida a ustedes, a esta ceremonia de graduación de los niños del CDI Rayitos de Luz. Hoy experimentamos sentimientos encontrados por haber terminado un ciclo y por el comienzo de una nueva etapa en la vida de nuestros pequeños. Durante todo este proceso, los primeros años de nuestros niños, no puedo negar el apoyo que he recibido por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de la Edad Municipal de Cantón, Girón. Le agradezco a la modalidad CDI que me ha permitido participar activamente y de manera adecuada en el desarrollo de mi hija. En su corta vida inicia ya una nueva etapa. Van a conocer otro círculo de vida en donde van a compartir nuevas experiencias y sobre todo van a obtener nuevos conocimientos. Agradezco al gobierno central y de manera muy enfática desde todos los espacios agradeceré al economista Esteban Bernal, quien de manera constante en calidad de ministro está apoyando a nuestro cantón, no solo en estos proyectos de crecimiento y de desarrollo, de nuestros pequeños, sino que también está enfocado en apoyarnos en cada uno de los proyectos sociales que tengamos nosotros como municipalidad. En ese sentido, el día de hoy creo que se gradúan 14 niños. Estamos muy agradecidos con ustedes por ser parte de este proyecto nacional y coordinado con el gobierno local. Quiero resaltar la importancia de la estimulación temprana en los niños los primeros años de vida. No tenemos nunca que desmerecer este trabajo enorme que hacen las educadoras en el CDI, puesto que una estimulación temprana adecuada formará grandes personas y les permitirá a los niños tener recursos para estar ya en la escuelita. En agosto, a mediados de agosto, ellos se enfrentarán a un nuevo reto, pero siento que ellos han estado muy preparados con la estimulación definida por las educadoras. Quien más que ustedes nos pueden ayudar, recomendando nuestro CDI. Sé que ha habido muchos cambios, que algunas educadoras han ido, el cambio de administración, pero no son más que ustedes quienes nos podrán ayudar a seguir recuperando cobertura, misma que ya lo hemos hecho porque recibimos un CDI con 16 niños. Y al día de hoy contamos con la cobertura completa. El CDI se iba a cerrar por mala organización, por mal manejo. Salir a comunidad, recuperar la cobertura y razón por la cual tuvimos ya el ingreso de una tercera educadora. Les pido y muy encarecidamente, ayúdennos por favor, recomendando nuestro servicio. ¡Gracias!